Hola chicos y chicas, Dios los tenga ricamente bendecidos y de una manera grandemente prosperados Soy Elvinos y estamos de nuevo aquí en un nuevo video en este canal Estoy muy agradecido con Dios porque pues estamos iniciando este año 2021 Y va con todo, va con todo Y en este video quiero regalarles una pequeña historia Algo que yo viví y experimenté Por lo cual he decidido llamarle a este video Testimonio Time Sobre el día que perdí 4 vuelos Déjenme decirles que no acaba de pasar Fue justamente el año pasado Y muchas veces me decía voy a hacer este video, lo quiero contar Pero otra parte de mi me decía Irvin tranquilo, este cálmate De repente decía si lo voy a contar porque son testimonios de guerreros, de siervos, del altísimo Y otra parte de mi decía Irvin estás bien menso, no lo cuentes, son errores tuyos La cosa es que tuve una batalla intensa y me decidí a contarlo porque creo que ya es momento de que salga todo a la luz Como dice la palabra Bueno ya hablan en serio Todo fue nada más y nada menos que el día que nos invitaron a un evento el año pasado en nuestro recorrido Que hicimos hashtag soycristofan2020 Nos invitaron unos grandiosos y hermosos hermanos que nunca me puedo olvidar de ellos No, no puedo, no puedo Nos invitaron a la ciudad de Nuevo Laredo ahí en Tamaulipas Cabe destacar que yo soy chiapaneco, soy de la zona sur O sea para los que no son de México, es punta a punta O sea yo estoy en el sur, ellos están en el norte Bueno la cosa es que los hermanos nos invitaron a un evento Ya que nuestra hermana Gabriela Regalada Se la pueden encontrar en Facebook Es directora del grupo de una escuela, a lo mejor dicho es directora de una escuela llamada Danzares Es directora de una escuela de danza, de pandero, de exaltadoras Hashtag PanderPowerGear Junto a su esposo nuestro hermano Alejandro Alvarado Los invitaron de una manera terremosa, la verdad que sí La verdad que sí Nos invitaron a poder estar en un congreso Para aquellos que no lo sepan Pero yo siempre en cada visita que hago, cada recorrido Cuando me llaman, me invitan a una iglesia, un congreso, acampamento Este, a una cena Siempre voy con un amigo llamado O'Neill Que es alguien que me ayuda Junto con mi prometida Ellos dos me ayudan Me ayudan a poder relacionarse con los hermanos que nos invitan Y toda esa parte del trabajo de logística Entonces él me acompaña en este vuelo Y vamos, este, estuvo precioso La pasamos buenísimo No hombre, estuvo glorioso De hecho, acaba de destacar que viví muchas experiencias Que jamás voy a olvidar Porque me gustó conocer a Nuevo Laredo Me gustó ver el cielo de Nuevo Laredo Dicen que es uno de los mejores cielos del país mexicano Y confirmo que sí El congreso estuvo padrísimo De verdad que toda la chamacada Las doncellas Las ciervas del altísimo Este, sí habían visto los videos que hago Y eso fue algo que me llamó mucho la atención Porque dije ¡Ah! Si me pides mi video, ¿verdad? Si hay alguien de allá De las que estuvo en ese congreso Donde yo estuve, un abrazo, un saludo Y qué padre que estuviste en ese congreso Para no hacerse las largas Termina el congreso Salimos de ahí Platicamos Vimos a cenar Y llegó el momento de irnos Nos vamos al aeropuerto de Nuevo Laredo Y llegando me recuerdo muy bien Recuerdo bien que el vuelo salía A las 4 de la tarde 4 de la tarde Nosotros llegamos a las 2 de la tarde Al aeropuerto Y cuando llegamos Nos despedimos de estos nuestros hermanos La verdad que les dije yo Los voy a extrañar Nunca imaginé lo que iba a pasar después Dije yo Hermanos, los quiero ver de nuevo Pero Dios escuchó esas palabras mías Y me las cumplió La cosa es que nos despedimos de ellos Y ya nos fuimos como bien contentos Con miel a Cepila Nos revisaron Todo lo que se hace en un aeropuerto Justo llegando a nuestra estación Donde estaba la puerta de salida Para nuestro avión Nos avisan Ya saben lo típico De los encargados Señores pasajeros Les informo a toda la sociedad civil Voladora Que representa un vuelo Atrasado de 2 horas Prácticamente nuestro vuelo Se había atrasado Hasta las 6 de la tarde Eran las 3 apenas O sea Faltaba mucho En ese momento O'Neill me dice Irving Me acabo de comunicar A los hermanos Y dicen que si quieres Que vayamos a comer Porque cabe destacar Que no habíamos ido a comer Y yo dije Ah pues Son las 3 y media El vuelo sale hasta las 6 de la tarde En lo que vamos Y venimos Cabal Dije yo Aleluya Fuimos entonces Con los hermanos Y estábamos Entre queriendo Que vamos a comer Que se les antoja Yo tengo pena Mejor llegan ustedes Y todo eso Dice nuestra hermana Gabriela Comamos aquí En el aeropuerto Dicho Se le pasó Yo soy una persona muy apenada Cuando me van a invitar a comer Prefiero que gasten un poquito No grandes lujos Y la verdad El menú De esa comida En el aeropuerto Estaba carísimo O sea Yo sé que en el aeropuerto La comida es cara Pero ahí estaba exagerado O sea Ya O sea Ya 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 A lo que yo dije No habrá algo más barato Y mi hermana Alejandro Me la capió Y dijo Ah claro que sí Empezamos a buscar En el celular Y vimos que justo en la esquina A la vuelta del aeropuerto Hay un puesto De gorditas Gorditas Es una comida muy rica Con carne De puerco Este Habían gorditas El restaurante llamado Doña Tota Y no No le estoy dando patrocinio No me pagaron Para decirlo La cosa es que Fuimos Y en el lapso De que estábamos decidiendo Si ir o no Me dice Oniel Mi gran amigo El de la seriedad De mi trabajo Me dice No Irving No vayamos Nos quedemos aquí Pidamos una malteada Y ya No importa si no comemos Y todos así Dice Ay Oniel ¿Por qué eres así? Eres una guapiestas Vive la vida extrema Brother Relaja la vena ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Dios? Tranquilo Lo que siempre dice un cristiano Cuando va a meter la pata La cosa es que Fuimos a comer de las gorditas Y en todo el transcurso Oniel estuvo Irving Apúrate Come rápido Por favor No te vayas a tardar Y ya se imaginan yo Verdad Con mi gordita así De Pásame la salsa O sea ¿Se imaginarán eso? Todavía me di el lujo De ir al baño A hacer mis necesidades Fisiológicas Nos llevamos nuestro tiempo Y había sobrado Un poco de arroz Y otras gorditas El cual dijo Nuestro hermano Alejandro No se preocupen Nadie se va de aquí Hasta que yo coma Y es que hacíamos eso Para molestar A Oniel Porque Nos daba risa Haberlo preocupado Oniel en este punto Estaba sudando Y estaba diciendo Irving vámonos ya No debimos de salir Y yo Pero si apenas son las 3.50 El vuelo sale hasta las 6 Tranquilo Oniel Por favor Vive Vive De repente Escuchamos algo Así como que Y por las ventanas Yo alcanzo a ver Un avión Y yo por hacerla De relajo ¿Verdad? Por hacerla así De divertido Le dije Oniel ¿Sabes qué Oniel? Mira, mira, mira Nuestro avión Ya se va Yo, 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 yo Les juro Que yo no sabía Que ese era Ese era mi avión Ese sí era nuestro avión Se lo estaba diciendo En broma Y realmente Ese era nuestro avión La cosa es que Tardamos otro rato ahí Nos subimos al carro Nuestro hermano Se tomó unas pastillas Y lo hacía más Para molestar a Oniel Y yo me reía demasiado Oniel estaba sudando Estaba preocupado Le temblaba las manos Y yo le decía Tranquilo Bien, por favor Vamos a orar por ti Para liberarte De ese espíritu De ansiedad Que tienes No es buena No es buena Cabe destacar Que el hermano Se equivocó de entrada Y tuvo que meter reversa Y volver a entrar al aeropuerto La cosa es que Nos tardamos más Nos volvimos a despedir De nuestros hermanos Ahora sí Ya en serio Ahora sí Entramos al vuelo Bueno, mejor dicho Entramos al aeropuerto Y yo por Porque ya tenía Oniel aquí Que ya me tiene Hasta el Monte Calvario Le dije Oni, ¿sabes qué? Si tantas tu prisa Tu ansiedad Tu preocupación Bueno, pues Pues adelántate Y detén el vuelo ¿Te entiendo? No me dejaste comer gorditas Sí, necesitaba oración yo La cosa es que Va Oniel corriendo Y de repente Yo voy llegando Con mi maleta Muy tranquilo Todo Ya se imaginé Como cuando un cristiano Va tranquilo Iba cantando La de la serie Ah, no, no La de grande y fuerte Hasta Chimilés San Marcos Forever and Ever Cuando llego A nuestra Nuestra puerta de salida No veo a nadie Y volteo a ver Para el otro lado Y no veo a nadie Y volteo Y nada Y voy Entonces Entonces En ese momento Parecerá chiste Para ustedes Pero fue en realidad Yo pensé Porque me legué a decir El vuelo se puede Ya se fue el avión Ya Dije Tal vez todos los hermanos Bueno, mejor dicho Todos los que van a viajar Están escondidos Debajo de las sillas Para que cuando yo llegue Van a decir Sorpresa Ah, te lo creíste No, aquí está el avión Ah, vente, vente Tómate un chocomil De verdad Estaba pensando Van a decir que no Pero sí Pensé eso Cuando de repente Veo a O'Neil A lo lejos Que viene Hacia mí Con una cara Muy seria Y muy preocupado Ya se fue Ya se fue El vuelo Tú, yo Nos quedamos Todo por tus cortinas En ese momento Me dio un ataque de ansiedad Y un ataque de la risa Lo cual O'Neil me dijo ¿Por qué te ríes? Y yo le dije No sé Ahora es como Voy a mi casa De verdad Ahora es como Nos íbamos a ir a nuestra casa Le volvemos a hablar A los hermanos Los hermanos llegan Con nosotros Les contamos la historia Y estábamos todos Como que así de Ya, ni modo ¿Y ahora qué hacemos? Porque No hablaré dos chiapas A muy lejos Y estamos hablando De que era un vuelo A escala O sea, estamos hablando Del vuelo de él Y el vuelo mío Perdido a Ciudad de México Y llegando a Ciudad de México El vuelo de él Y el vuelo mío Perdido para llegar A Tapachula, Chiapas O sea, que perdimos En ese día Cuatro vuelos No, no puede Nada Y estábamos así Buscando soluciones Porque para colmo Para colmo O'Neil Este Está estudiando medicina Ya está En las últimas etapas Más o menos Está dando creo que Su servicio O No, ahorita está dando Su internado Su internado Está dando Y él tenía un examen Algo así De medicina Y él tenía que regresar Al otro día A presentar su examen O sea, porque Yo había pensado No pasa nada O'Neil Nos vamos en autobús Ya, ni modos ¿Qué? ¿Cuántas horas serán? ¿72 horas? ¿O cuántas horas? No sé Pero nos vamos A Chiapas Hasta Tapachula En autobús La regamos Todo porque tú Quisiste comer gorditas O'Neil ¿Qué te pasa? No, no es cierto No, no es cierto La cosa es que Pues nuestros hermanos Este De verdad Que a mí me da mucha pena Porque ellos dijeron Nuestro hermano Alejandro Estaba Mira Irving No te preocupes Esto pues Fue error De todos nosotros Más de O'Neil No es cierto No, O'Neil no tuvo nada Que ver Pero fue error De los tres O bueno Error de ellos O bueno Mejor error Ni Bueno Fue un error Y no te preocupes Este Vamos a buscar La solución Y buscamos muchas soluciones Como que mejor te vas Tú en vuelo O'Neil Y yo me voy en autobús Pero luego decían Los hermanos Entonces ¿Para qué te vas Tú después? Mejor ve La cosa es que Llegamos al punto De volver a comprar Los vuelos Otra vez Fue un momento Difícil Porque cabe destacar Que este Salimos en la noche Como a las 10 de la noche Llegamos Como a las 11 y media 11.40 A la Ciudad de México Y estando ahí El otro vuelo Para llegar a Tapachula Chiapas Era el otro día O sea A las 8 de la mañana Y teníamos que estar Toda la noche En el aeropuerto De Ciudad de México Perdimos el autobús Que nos lleva A la estación De nuestro vuelo Así que tuvimos que hacer Una gran caminada Para llegar hasta la estación Para los que conocen La Ciudad de México Es gigantesca El aeropuerto Está inmenso No le hagan No sé por qué tan grande Caminamos como 2 horas Para llegar a la puerta Donde íbamos a salir Y me dice Oye Hay unos pastores Con los que conocimos Ahí en un evento En Toluca Pueden dar hospedaje ¿Quieres que vengan por nosotros? Y mañana venimos Y yo le dije Mira Aniel Lo que acaba de pasar No me vuelve a pasar Ves esa silla Esa es tu cama Y ves esa otra Esa es la mía Aquí vamos a estar Hasta que sale El próximo vuelo Hermanos amados No dormí nada Yo de verdad Que ya Estaba como que en shock Por haber perdido 4 vuelos No dormí No dormí No dormí Estuve despierto Hasta las 8 de la mañana El otro día Llegó el vuelo Y ya cuando nos subimos Al avión Y fui tan dormido Que no me di cuenta En que momento Nos pusimos Realmente es una historia Verdadera No les estoy cuenteando Extraño a los hermanos De Nogaredo Pero me gustaría ir Y no volver a cometer Este error Y si están viendo Este video Discúlpenos Por toda Toda la culpa La tienen las gorditas Doña Tota Ya tienen la culpa Cabe destacar Muchachos y muchachas Que desde que llegamos A Nogaredo Fue un show Porque de ida Este Casi perdemos el vuelo O sea como que ya era De ley Casi perdemos el vuelo Nos faltaban 5 minutos Para perderlo Y que por cierto Yo le dije a Daniel Oye que pasaría Si un día Perdiéramos los vuelos Se lo dije Sabe Y dicho y hecho Luego cuando llegamos A Monterrey Este Nosotros no pudieron Ir por nosotros Nos quedamos Toda la noche En un 7-11 Pasamos un montón De historias De verdad que si Fuimos a un hotel Donde conocimos Al gerente Que también ve En nuestros videos Y eso me alegro tanto Y él me Me contó muchas historias Del hotel donde estábamos Que es una historia Que en otro Otro video se los voy a contar Y esto es todo Por el momento Chicos y chicas Yo sé que tal vez Ustedes sirven Esto que Que tiene que ver Que me predica Sirven Son tus errores Aprende Quiero decirles Quiero decirles que Para los que no sepan Yo el año pasado Apenas inicié Con esto De mi recorrido No sabíamos Cómo manejar vuelos Cómo manejar Organización logística De andar viajando De un lugar al otro Y en algún momento Cometimos este error Perrosazo Y creo que en algún momento Todos en nuestro crecimiento Cometemos errores Para que podamos Aprender de ellas Y créanme Que son cosas Que no me van a Oler pasar a mí Al menos esa noche Yo me prometí Que eso no me volvería a pasar Y hasta la fecha Me lo cumple Siempre que está la opción De irnos a otro lado Yo digo no Nos quedamos aquí Sea autobús Sea taxi Sea vuelos Digo no Nos quedamos aquí Siempre le agradezco a Dios Porque de otra manera Me di cuenta Que cuando yo Cometo un error O meto una pata Dios siempre nos ayuda Y yo sé que muchos De ahorita van a decir Ay Irving Que mal estás Que no sé qué Estoy el otro Pero no se hagan En algún momento Tú también has cometido Errores Y esos errores Te ayudan a poder Saber qué cosas hacer Qué cosas no hacer Y sobre todo No volver a cometer Lo mismo Aprendí que tengo Un Dios muy misericordioso Y un Dios que está conmigo Y aunque yo cometa Mis errores Él siempre va a estar Con su mano extendida Con mucha misericordia Para decirme Irving Vente Levántate otra vez Y vamos adelante Esto es todo Por el momento Chicos y chicas Nos vemos en el próximo Video Que va a estar buenísimo Si te gustó este video Por favor no olvides Darle like Suscríbete Ándale Suscríbete Suscríbanse Compártalo con tus amigos Voladores Para que no pierdan sus vuelos Un saludo a mis hermanos De Nuevo Laredo Gabriela Regalado Y nuestro hermano Alejandro Alvarado Dios los bendiga Y espero de verdad Por poder verles pronto Y esta mañana Yo pago las gorditas Dios te cae Írgicamente bendecidos Y de una manera Grande y bien prosperados Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!